¿Qué tal amigos de los Ocradictos MX? Muy buenas noches, saludándolos con el gusto y el placer de siempre con un mano a mano más de esta entrega de entrevistas que hemos estado realizando durante las últimas semanas con diferentes personalidades en el medio deportivo, tanto atletas como gente que está involucrada con los medios de comunicación, con los medios, con los micrófonos, con las cámaras. Empezamos a saludar a toda la gente que se une, Moni Zúñiga, ya tenemos precisamente aquí a nuestro invitado de esta noche, ya se dieron cuenta de quién es, estamos hablando ni más ni menos que del extraordinario jugador brasileño Marcelo de Faria, mejor conocido como Tamandaré, a quien le damos en este momento entrada para nuestro en vivo para poder charlar con él sobre su trayectoria futbolística. Y ahí tenemos ya el buen Tamandaré, ¿Qué tal Marcelo? Te saluda con mucho gusto Ramón Portillo del equipo de Ocradictos MX. ¿Qué tal Ramón? Mucho gusto, pues acá en Brasil, ya sabes, todos encerrados como ustedes, me imagino, y me da mucho gusto estar con ustedes y con toda la gente de soccer adictos. No, al contrario, es un verdadero placer poder contar con tu presencia, Marcelo, agradecemos estos minutos, como bien lo dices, pues todos encerrados por la situación que nos aqueja mundialmente, pero afortunadamente esto nos ha permitido acercarnos como familia y también tener la oportunidad de acercarnos con diferentes personalidades del deporte, la tecnología nos da esta chance de platicar con ustedes, y hoy tenemos la fortuna de platicar con el buen Marcelo de Faria. Sí, sí, cierto, es como tú dijiste, nosotros tenemos la chance, ¿No? De estarnos más con las familias, de estarnos más cercanos, y bueno, de todo hay que sacar lo bueno, y eso es lo bueno de esta cuarentena. Así es, hay que sacar lo positivo, hay que tomar lo que nos arroje de bueno, y precisamente una de esas cosas es platicar contigo, conocer tu trayectoria, conocer del buen Marcelo de Faria de Tamandaré, que aquí dejó gratísimos recuerdos en nuestro país, sobre todo en San Luis te convertiste en un ídolo, Marcelo, eres de los jugadores más queridos que ha tenido la historia del fútbol potosino, pero precisamente queremos saber tu trayectoria, ¿Cómo es que llega Marcelo de Faria al fútbol allá en tu país, en tu tierra natal en Brasil? Mira, yo empecé en una escuelita así por el ocaso, haz de cuenta, estaba en la casa de un amigo, y vinieron a invitarle a hacer una prueba en un equipo de primera división acá de Brasil, y bueno, pues yo estaba ahí en su casa, y me dijeron, oye, ¿Tú qué edad tienes? Y yo tenía dos años menos que él, pero era más grande que él, de estatura, y me dijeron, ¿No quieres ir a probarse? Y yo, sí, ¿No? Me encanta el fútbol, desde pequeño, desde pequeño, ya sabes, nosotros los brasileños tenemos esto de querer ser jugadores, no solo nosotros, ¿No? Yo creo que, como diría el chavo, ¿No? el mundo, todos del mundo mundial, y bueno, pues fui, y de hecho yo me quedé, tuve mi carrera, y el chavo se quedó ahí en la vida, ¿No? Pero pues así empecé, estuve acá en Brasil, a mis 17 años debuté, ya jugué muchos partidos en primera, a los 19 me tocó ir a la América, yo sin saber lo que era la América, ¿No? Por supuesto, porque sabemos acá en Brasil lo que es, pero no se tiene idea uno, aparte yo venía de un equipo acá de mi ciudad, Curitiba, y bueno, cuando me deparé y llegué a la estadio Azteca y todo eso, o no, es totalmente distinto, si acá juegas para 10, 20 mil personas en el estadio Azteca, en ese entonces jugamos para 100 mil, 110 mil personas. Impresionante, ¿Cómo es ese momento, Marcelo? Porque caray, eras muy joven, bien lo marcas, y pasar de tu liga, pasar de tu país, mudarte a otro país que siempre va a ser complicado, llegar a un equipo de tanta jerarquía como es América, uno de los más importantes en este momento, en la actualidad, el más ganador que tenemos en la liga MX, ¿Cómo fue para un chico de 20 años, de 19 años, dejar su país, migrar a territorio mexicano, y enrolarse con un equipo en donde la presión está a la orden del día, en donde sabes que, caray, portar la playera de la América, al igual que el de otras dos o tres instituciones de fútbol mexicano, es diferente a portarla de cualquier otro equipo. Mira que a mí al inicio no se me pesó mucho porque, como te dije, llegué sin saber mucho lo que era la América, ¿No? Cuando llegué me di cuenta de que donde estaba la América, nosotros jugábamos casi casi como local, la mayor parte de las canchas, y bueno, se me recuerdo bien, un año antes había visto a los jugadores que estaban jugando conmigo en ese entonces, como Temo, Pavel, Duilio, todos en la selección. De hecho, hay una anécdota que tengo una foto del equipo donde yo era el único que no era seleccionado. Entonces, sí, sí, es algo así que yo vengo de una ciudad cercana de Curitiba, Curitiba es la capital de mi estado, y una ciudad pequeña, entonces, sí, sí pesa, no te puedo decir que no me pesó, pero pues yo creo que me fue muy bien, hasta me fue muy bien, pero en ese entonces la política de la América era un poco, pues como tú sabes, en el fútbol mexicano, ¿No? Cinco extranjeros ahora, después más cinco, y cinco, y así vamos, ¿No? Pero no, no, no se habla de eso. Pero a mí me dio mucho gusto porque a mis 19 para 20 años ya tuve oportunidad de jugar Libertadores, tuvimos la semifinal contra Boca, me tocó jugar a la Bombonera, y eso creo que es un sentimiento único, es algo que no cualquiera, ¿No? ¿Cómo fue esa sensación ahora que tocas el tema de las semifinales contra Boca, Marcelo, que pues tenían realmente el pase a la gran final en las manos? ¿Cómo fue aquel gol de Walter Samuel en los últimos minutos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia de estar a nada a unos cuantos minutos y que lamentablemente se les fue la oportunidad de colarse hasta la distancia más importante? Mira, te puedo platicar algo, por ejemplo, de estar allá en la Bombonera. Yo, Cuauhtémoc en ese entonces se lesionó, no pudo jugar, y me pusieron a mí. Yo jugué el primer tiempo y la verdad que no vimos el color de la pelota. ¿Por qué en ese entonces? Sí, estuvo cañón, así como se dice, porque Boca andaba con todo y, bueno, perdimos 4-1 allá, ¿No? Como tú sabes. Salí en el segundo tiempo, me puse detrás la portería y me quedé a mirar así, yo jamás vi nada parecido con eso, así. Una afición, un estadio entero que cantaba lo mismo, es impresionante, es algo inolvidable. Y bueno, en el estadio azteca lleno, también, íbamos metiendo 3-0, nos íbamos a prolongación, ¿No? Sí. Perdón, pero el español ya se me olvida, sí, con el tiempo, ¿No? Ya adelante, Marcelo. Pero bueno, y sí, Samuel, al 2-46, creo, si no me engaño, ¿No? Metió el gol, pero bueno, son cosas que pasan, por eso el fútbol es lindo. Y después Boca fue campeón arriba de palmeras, en penales, creo que dos empates, ¿No? No me acuerdo bien, y fue campeón del mundo. Entonces, pues, cuando tienes la suerte, tienes la suerte, este tiempo, este momento, pero para mí es algo inolvidable que puedo platicar a mis amigos, a los hijos de mis amigos, a mi niña hoy, ¿No? Tiene 3 años, pero un día le voy a platicar. Extraordinario lo que nos comentas, Marcelo. ¿Cómo se da ese paso por América? Es un año y tu salida, esa transición a Irapuato, donde permaneces otro año, ¿Cómo es cambiar de camiseta, cambiar de rumbos con escuadras completamente diferentes, América con todos los reflectores? Irapuato ya, caray, un plantel, un equipo muy tradicional de fútbol mexicano, pero no con la presión que maneja el cuadro de Coapa, el equipo de las Águilas del América. Ah, no, es totalmente distinto, de hecho, como tú dijiste, ¿No? Era un equipo que venía de ascender, un equipo, un buen equipo, tan buen equipo que llegamos a repechaje ese torneo, pero también el fútbol mexicano otra vez, no estoy reclamando ni nada, pero... No, pero es la realidad. A dos días de encerrar las inscripciones, me dicen, oye, te vamos a cambiar por dos extranjeros. Entonces, estuvo algo raro. Bueno, bueno, el señor Quintana lo sabrá, ¿No? Y bueno, en Irapuato sí, sí me fue bien. Oye, sí, ya. Oh, papá está hablando aquí, oh, con México. Manda bello. Fala, arriba México. Fala. Bueno, hermosa la idea. Gracias. Y a dos días me dijeron, ¿Sabes qué, Marcelo? Quintana me llamó y me dijo, es que vamos a quedar con dos extranjeros en tu plaza y bla, bla, bla. Y me quedo yo en un hotel en la ciudad de Irapuato y digo, a ver, ¿Qué pasa? ¿Me regreso a Brasil? ¿Qué hago? Hablé con el Club América que según tenía mis derechos de México y me dijeron, mira, tenemos el San Luis, la filial. Si te interesa, hablamos con el presidente, él va a hablar contigo y de seguro él va a querer que tú vayas para allá. Y en ese entonces hablé con Del Villar, Lalo Del Villar, y me dice, no, un gusto que vengas y, bueno, estamos intentando hacer algo grande aquí y nos gustaría contar contigo. Estuve, la verdad, pensando, ¿No? Estuve ir dos días encerrado en el hotel y ¿Qué hago? ¿Regreso a Brasil? Me voy a San Luis. Yo creo que de las mejores decisiones de mi vida me fui a San Luis. Acepté bajarme tantito, ¿No? Porque era Liga de Ascenso, pero me fue muy bien allá y, bueno, todos saben la historia que tuve, algo muy bonito, donde la gente se recuerda hasta hoy. Yo mismo traigo San Luis en mi corazón y siento que allá como mi casa y así la gente me recibe allá. Eres un ídolo, creaste una historia extraordinaria con la gente de San Luis, Marcelo, por el simple hecho de que no solo fuiste parte del plantel en la primera división, fuiste parte del equipo, fuiste pieza fundamental para que el equipo ascendiera de la lamentada primera, de la famosa primera de aquellos años, a la primera división de México. Bien lo dices, tomaste una decisión extraordinaria porque al final del día el tiempo te dio la razón a tu decisión, a lo que habías en ese sentido, pues elegido, que era quedarte en México, era ir a San Luis y, caray, empezar desde abajo, empezar en un proyecto que estaba en primera A y que después, afortunadamente y con el esfuerzo de todos ustedes, lograron subir a la primera división. ¿Cómo fue ese primer año en San Luis? ¿Cómo fue el primer año en donde era un equipo de ascenso, pero en donde, caray, te empezaste a identificar con la gente? Hiciste un clic muy especial con la afición potosina. A partir de ahí, Tamandare se ganó el corazón de la afición. Y, caray, ¿cómo fue el proceso hasta llegar hasta aquella final en donde incluso te haces presente contra Veracruz? Y le dan a la gente de San Luis el honor y la alegría de poder ser parte de la primera división de México. Sí, mira, como tú mismo dijiste, ¿no? Fue algo así, imagínate, en un año estás en el América y dos años después estás en San Luis, sin deméritos, pero cambia muchísimo la situación. Pero a veces tienes que dar un paso hacia atrás, ¿no? Para ir hacia adelante. Y como yo dije, yo era muy chavo, yo tenía 22 años, apenas estaba empezando, tenía mis miedos, no tenía alguien que me dijera, oye, vamos para allá o vamos para acá. Era yo, yo estaba en otro país, yo tenía que tomar mis decisiones, yo tenía que ser hombre y saber lo que yo quería. Lo decidí eso y, bueno, pues, la verdad que fue una excelente decisión, ¿no? Yo no conocía la mayor parte del plantel de San Luis, pero, como tú dijiste, hicimos clic, el equipo era un equipo de jóvenes mezclado con los que tenían más experiencia, así como Pepe, Pepe García, que, bueno, mi DVD, grande parte lo debo a él, ¿no? Si pones atención, mitad de mis goles era un pase de Pepe, él era un hombre que era muy enojado, ¿sí? Al inicio era como muy cerrado, como que los chavos le tenían miedo. Y, bueno, empezamos a hacer ahí las charlas, los asados y agarró confianza y al final pues ya éramos un equipo. Tú sabes que en el fútbol no se gana con hombres, y sí con hombres, y más que nada, eh, el equipo tiene que estar junto, todos tienen que pelear del mismo lado. Y en ese entonces nosotros éramos un equipo que, que así era. Los chavos corrían y hacían su parte, y, y, y los más expedientes, pues, también aportaban lo suyo, ¿no? Estuvo una cosa impresionante, muy bonito, yo me recuerdo muy bien, eh, cuando perdimos para Tigrillos allá, 4-1, ellos fallaron, eh, un penal que, fallaron, ¿no? El mundo, el mundo agarró, ¿no? El penal, y de ahí nosotros veníamos en el camión y dijimos, ¿sabes qué? Este penal les va a costar el título. Y me acuerdo muy bien nosotros en el hotel, ahí, en el Holiday Inn, pedíamos tacos, ¿no? En la noche, nos quedábamos ahí en el pasillo, todos sentados y platicábamos, ¿sabes qué? Nadie se nos va a quitar eso, nadie se nos va a quitar eso. Y nosotros nos cambiábamos hasta atrás del Alfonso Lastras, que estaba en construcción todavía, teníamos que caminar. Para la final parecieron como 10 kilómetros, ¿no? Porque eran como, no sé, 200 metros, casi, casi, más, más lejos que el vestidor del Bordeaux, no sé si ya has oído, que tiene como 800 metros del vestidor, no sé si hoy, pero no sé si hoy. Es lejísimo. Y, bueno, a nosotros también se nos hacía lejísimos, porque ya queríamos que empezara el partido, empezar el partido, empezar el partido. Y, bueno, pasó lo que pasó. Hicimos el 3-0 y fuimos a la prolongación y Moctezuma metió el 4. Y después, bueno, cuando dimos vuelta este partido, nosotros sabíamos que íbamos a ascender, que Veracruz no nos iba a aguantar. Y así pasó. Se convirtió en un equipo muy sólido, Marcelo, caray. ¿Cómo recuerdas aquella tarde en el Alfonso Lastras contra Veracruz? Tú haciendo un gol de cabeza espectacular, con un equipo sólido, con una afición metidísima, apoyándolo siempre. Y cuando ya se da el silbatazo final de Gilberto Alcalá, ¿qué es lo que pensaste? O sea, después de un año de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, ¿qué es lo que sintió Tamandara en ese momento de decirle a la gente, a su gente de San Luis Potosí, que su equipo va a ser de primera división? En ese momento es como, te relajas, porque sabes todo lo que diste, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste tú con el equipo, viajes, comidas, y bueno, sabes el esfuerzo que hiciste para llegar hasta allá. Por eso mismo te digo que nosotros teníamos seguridad, de que íbamos a ascender, de que íbamos a ser campeones. Tanto que en el primer torneo fuimos subcampeones, en el próximo fuimos campeones y ascendíamos. Nosotros tuvimos siempre que éramos, si quisiéramos, éramos los mejores. Si diéramos todo, éramos los mejores. Entonces creo que, por supuesto, con trabajo, Dios nos bendició, ¿así se dice? ¿Así se dice? Dios los bendijo. ¿Bendijo? Bueno, ok. Eso no me acordaba. No me acordaba. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Estuvo padrísimo, inolvidable. Y bueno, hasta hoy, ECOA, ECOA, en Tierras Potosinas. Tierras Potosinas. Una historia extraordinaria, Marcelo. Mucha gente que se está uniendo aquí a la charla con el buen tamandaré. Carlos Guillen Bajo Cobay, Marta Subirí, toda la gente saludándote. Emma García, La Alineación MX, saludos para ustedes, amigos. Marta Tepe, Vanessa Sokolovsky, Atleti de San Luis Uniós. Taís Nayares, mi amor. La que manda acá en casa. Mucha gente que está aquí al pendiente de la entrevista que habíamos anunciado desde hace algunas horas contigo, Marcelo. Caray, la labor ya estaba hecha. Ya habían hecho lo más importante, lo más complicado, poner al equipo en la escena de la Primera División Nacional. ¿Cómo fue ya la experiencia de regresar a Primera División con un equipo del cual ya es ídolo? Ya era muy diferente de las circunstancias que viviste con América, que viviste en par con el conjunto 4. Ahora ya he pieza a cabeza en el conjunto de San Luis y en los años que estuviste en Primera División con el conjunto potosino, Marcelo. Todavía reafirmaste más esa condición de ídolo con grandes goles. Ese 58 en el que la gente de San Luis Potosino olvida y goles de chilena espectaculares. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa de Marcelo de Faria ya en Primera División con el Real San Luis? Pues sí, fíjate que también hicimos un buen grupo con grandes jugadores y sí nos fue bien el primer año. El gran problema es que yo tenía un señor que se llamaba Cardoso en Toluca. Y bueno, en ese entonces yo metí 13 goles en Primera División y él como 28, creo. Me dio 29 nada más. Sí, en 18 partidos. Algo que... imposible, ¿no? Yo creo que jamás va a poder pasar. Yo me acuerdo que como contra Pumas yo metí tres goles. Cardoso metió tres, al otro partido metí gol y él metió tres. Y al otro partido metí tres y él otra vez decía... ¡Ay, imposible! Estuvo muy cañón. Pero bueno, la experiencia que tuvimos ahí fue buena. De hecho, yo solo salí de San Luis porque yo tenía el sueño, como todos los jugadores, ¿no? De emigrar a Europa. Yo con mi pasaporte italiano y todo, se me facilitó mucho. Bueno, salí de San Luis y quería que yo me quedara. No sé si fue buena decisión o no, pero mi sueño lo realicé, ¿no? Estuve en Europa, estuve jugando en diversos países y bueno, puedo decir que mi carrera me agradó. Soy feliz con lo que hice. ¿Cómo fue esa transición, Marcelo? Caray, dejas a San Luis siendo un ídolo, siendo parte ya importante, parte primordial de la historia de este conjunto potosino. Pero, como bien lo dices, todo el futbolista tiene un sueño y por lo largo de ese sueño termina en Europa. O es una de las grandes metas que fue en Europa. ¿Cómo fue esa transición de dejar el fútbol mexicano para enrolarte al fútbol europeo o en este caso ir a la liga francesa? Es como empezar de cero, ¿no? Es como cuando llegué a México. Sin hablar español. Te vas de un país y llegas ahí. Llegué a Francia también en un equipo chico, en una isla, donde después estuvo Memo y también sin hablar nada, sin saber nada. Pero bueno, tuve suerte de que como en México estuve cinco años y nunca jugué con un brasileño, en Francia me tocaron otros cuatro. Y bueno, uno de ellos era Marcelinho Carioca, que era un ídolo en Brasil, un ídolo de Corinthians y, bueno, de la gente. Andrea Luis también, que jugó en São Paulo, fue campeón mundial en el PSG. Había un otro que se llamaba Ferhugin, que jugó en Palmeiras, o sea, eran jugadores ya con nombre. Y allá también, el primer año nos fue bien. Tuve otras historias con un entrenador, Leo Benjaquer, holandés, que me mandó a como a la cuarta división a un partido y después me regresó. Puso contra Marcel, metí gol en Barthes y así es el fútbol. El fútbol es algo hermoso por eso. Estás un día abajo y el otro día. En seis meses te cambia la vida. Efectivamente, de repente estás en México, a los cuantos días ya estás en Ayacción, allá en Francia. Y de repente tuve casi tres años allá. De allá me vine a Vasco de Agama. Y en ese Vasco de Agama estaba un tal Romario. Buscando su gol mil. Bueno, también tuve una lesión. Sí, tuve una lesión ahí, pero bueno, son historias que se quedan por toda la vida, ¿no? Para platicar a tus amigos, a tus niños. Me da mucho gusto. Pero al final del día también perteneciste a uno de los equipos grandes de Brasil, ¿no? Vasco de Agama, no cualquiera tiene la posibilidad y la fortuna de decir que jugó para ese equipo. Y caray, Marcelo de Faria fue parte de Vasco de Agama y siendo compañero, y más ni menos, uno de los monstruos, una de las leyendas que tiene el fútbol brasileño como el de Romario. Sí, por supuesto. Después de muchos años lo encontré y le agradecí porque cuando fui acá de Brasil a México, Romario iba a América también. Y bueno, pues desacuerdos de dinero y de condiciones. Terminó que él no salió de Flamengo, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy. Pero ya ven a Marcelo, y él ni me conocía. Entonces fue algo muy padre de su parte, ¿no? Para ayudar. Y hasta 58 años después lo encontré, y le dije, oye, yo sudaba, sí, sudaba porque era mi ídolo mayor. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando te ibas a América? Yo iba contigo. Ah, ¿en serio? Y te quiero agradecer porque tú ni me conocías, pero me indicaste, haz de cuenta. Estuvo, entonces, una gran persona. A pesar de que en el vestidor él llegaba y se quedaba ahí en su lado, no hablaba mucho con la gente, porque al final él era Romario, ¿no? Efectivamente. Uno de los jugadores más grandes que ha existido en la historia. No solamente del fútbol brasileño, Marcelo, sino de todo el fútbol mundial. Así es. Así es. Y fíjate nada más lo que son las cosas, ¿no? O sea, esa recomendación que te da el buen Romario, el gran Romario, para venir a México, te hace convertirte en ídolo en San Luis Potosí. Que tu trayectoria te lleve a Francia, que te lleve de regreso a tu tierra, a Brasil, a jugar con uno de los más grandes como Vasco da Gama. Pero también a pisar otras tierras, pisar otros países, regresar a Europa, jugar en Portugal y también a Asia, a jugar a Asia. Caray, ¿cómo fueron esas experiencias? ¿Cómo fue jugar en el portuguesa de Portugal? ¿Cómo fue ir a Irán? Y, caray, probar lo que es el fútbol asiático, que debe ser algo muy diferente a los diferentes tipos de fútbol que habías desarrollado. Bueno, ¿qué te puedo decir? Son historias de vida. Son cosas inolvidables que pudiera escribir un libro. Portugal es como Brasil, ¿no? Haz de cuenta. Teníamos 15 brasileños en el equipo. Entonces, pues, no cuenta. Y de allá me fui a Irán. Irán sí estuvo un poco difícil porque, como yo estaba préstamo de un equipo de Brasil, me quedé casi que tres meses entrenando y no sé qué tenían con FIFA que no pudieron registrarme. Tuve que hacerme un ida y vuelta a Brasil en tres días, sin quitar mi contrato en Brasil, firmar un contrato con un equipo de tercera división en Irán, jugar un partido entero con este equipo para que me prestaran al equipo de primera división. Imagínate, imagínate. Te digo que si escribo un libro, me voy a estar muy parado. Vaya que esta carrera no te da experiencias de vida fantásticas. Edwin Santi dice que se oye mucho eco. A ver, a ver. Bueno, en el caso de tu servidor, yo escucho, te escucho muy bien. No sé si ya en la transmisión se está originando, Marcelo se está originando eco. Bueno, Edwin, entonces no esté molestando. No esté molestando. Un saludo para el buen Edwin. Para toda la gente que se está uniendo a esta charla, Alejandro Lera Ramos también, al buen Edwin Santi 15, por supuesto, hermano, un fuerte abrazo para ti. Pau de Fabia. Adelante, adelante, Marcelo. Como te platicaba, ¿no? Firmé con este equipo y yo me acuerdo que fuimos a jugar y así, cada uno de sus coches. Y ellos se quedaban en el hotel en cuatro, en un cuarto. Entonces me dijeron, no, brasilero, tú quédate en la cama. Tenía dos camas para cuatro personas. Fue muy chistoso, muy chistoso. Y bueno, en Irán, los jugadores, haz de cuenta, tienen sus hábitos, ¿no? No se bañaban después del entrenamiento, después del partido, para no enseñarse, ¿no? Porque tienen su religión. Son experiencias únicas. Muy padres, la verdad. Hoy son muy padres. Después de ahí, me vine a Fortaleza, Brasil. De Fortaleza, me fui a Grecia, donde me quedé seis meses con un contrato falso. Porque me metieron en el contrato, pero en griego, ¿no? En griego, ¿no? Ya sabes. Cosas que tiene el fútbol. Que de repente nos damos cuenta de que no solo en México se dan, Marcelo. Así es, así es. Los griegos tienen la mala fama, ya tenían, ¿no? Y bueno, ahora yo puedo decir con toda la razón que sí es cierto. Lo comprobaste. Lo viviste en carne propia. Marcelo, los últimos años, bien lo dices, vas a Grecia, es un tiempo por allá, regresas a Brasil. ¿Cómo fue ya la decisión de decir, caray, ya llega el momento de retirarnos? Ya vamos a seguir dentro del fútbol, pero no en lo que es la cuestión cancha. Como jugador, ya llegó nuestro momento. Debe ser un momento, una decisión complicadísima. Pero, ¿cómo fue la sensación que fue lo que vivió el buen Marcelo de Fanta, Mandare, al momento de tomar la decisión de ya dejar las canchas, dejar el terreno de juego? Mira, la verdad, esas cosas que me pasaron, por ejemplo, en Irán, que me pasaron en Grecia, esas cosas como que te hartan. Uno se pone a pensar, a ver, voy a jugar para decir que estoy jugando por el estatus. Entonces, me vine a Brasil y me fui a un club acá cerca de mi ciudad. Y dije, bueno, si pasa algo, me regreso. Y en ese medio tiempo me puse a hacer terapia. No sé si fue bueno, porque encerré mi carrera muy temprano, a los 33. Y yo tenía, estaba bien, mi forma física y todo, estaba muy bien. No como hoy estoy paizón, pero. Pero, por ejemplo, yo me puse a pensar. Por ejemplo, yo me puse a pensar. ¿Sabes qué? Para decir que estoy jugando. Entonces, pues fue poco a poco, pero tomé la decisión. Tuve una última chance de irme a Estados Unidos. Pero había comprado un negocio acá en Brasil y tenía que dejarlo. Decidí quedarme y bueno, pues ahí se encierro. Y desde entonces, pues sigo en el amateur aquí, jugando mis peladas. Nosotros, como decimos, peladas. Son las cáscaras. Bueno, uno que jugó fútbol y mientras el cuerpo le permita, siempre va a jugar, ¿no? Yo le dije a mi mujer cuando nos conocimos. No me hagas escoger. Porque tú vas a perder siempre para el fútbol. Y se entendió, ¿no? Hay que imaginar. Bueno, pero ya mi niña, ¿no? Mi niña, ¿no? Se me dice papá. Se me dice papá. Y creo que va a cambiar. Ya, ya es muy diferente. Marcelo, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte algo. Porque algo que precisamente te caracterizó fue tu única y la forma en la que ejecutabas las chilenas. Que caray, pues aquí en México, si sabemos de chilenas, es por la cuestión de Hugo Sánchez. Pero Marcelo de Faria llegó y nos impresionaba por la forma en la que las ejecutabas. Caray, te caracterizó precisamente por eso tus goles de chilena en la liga mexicana. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque a nosotros que somos fanáticos de este tipo de ejecuciones, llegaste tú y volviste realmente loca a la afición de San Luis y a la de los otros equipos con tus goles de chilena. ¿Sabes qué? A mí siempre me gustó y yo entrenaba a las chilenas. Me quedaba con la pelota, la tiraba hacia arriba y entrenaba a las chilenas, ¿no? Siempre imaginando el día que me pudiera pasar eso en un partido. Y de hecho me pasó eso con Pumas. Y si me acuerdo bien, dos o tres semanas después pasó la de Toluca. Entonces es algo único, inolvidable. Y de hecho en Irán, yo me quedé como tres meses casi sin jugar. Y en el primer partido del equipo metí un gol de chilena, también. De hecho está en internet, ahí hay que buscarlo. Pero sí, siempre me gustó. Hoy si yo hago una chilena, no camino una semana. Pero vaya que aquellas que hiciste nos deleitaste. Con esa técnica en Irán y con esas ejecuciones, porque caray. Aparte, en esa presión contra Pumas no solamente fue la chilena. Como bien lo decías, fue un hat-trick espectacular. Una goleada que la gente, ni la de Pumas, mucho menos la gente de San Luis, olvida, porque fue un partido realmente redondo del conjunto potosino. Sí, ese día, con mucha, no, un poquito de lluvia ahí en San Luis. El estadio lleno y con Hugo Sánchez mirando la chilena, yo creo que fue muy especial. Y bueno, yo metí tres goles en cuatro minutos. Que fue 3-3, 4-3, 5-3. Estuvo padrísimo, inolvidable. Uno de esos partidos que nunca va a olvidar el buen Marcelo de Faria. Caray, Marcelo, de verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Mira, Pablo Lavallén. Ah, ahí está el buen Pablo Lavallén. Saludos para él, caray. Uno de los mejores defensivos que ha venido aquí a la Liga Mexicana, de extraordinario nivel también. Muy entrenador, entrenador. Así es. Un fuerte abrazo para él, al igual que para toda la gente que se ha estado uniendo aquí a esta entrevista que tuvimos con el buen Marcelo de Faria. Muchísima gente, caray, de verdad. Impresionante. Toda la gente que se unió para poder escuchar esta charla con Marcelo. Y lo único que nos queda, te mandaré de cariño. Ese número 58 que hizo cosas importantísimas con el conjunto de San Luis y se volvió un ídolo. Agradecerte en nombre de todo el equipo de Sokerah XMX. También de la afición de San Luis, que estuvo aquí muy metida con nosotros, viendo la entrevista con uno de sus grandes ídolos, por estos minutos que nos has regalado. No, pues, qué decirte, ¿no? Yo agradezco, agradezco a toda la gente de México que siempre me trató con mucho cariño. Yo lo que le digo a todo el mundo, a todos mis amigos, a la gente que conozca, que como se recibe uno en México, no hay igual. Ustedes son realmente especiales, son personas con un corazón enorme y que yo soy muy agradecido a Dios por haber estado en este país. Y de seguro, si pudiera nacionalizarme, mexicano sería mi segundo país. Porque sí tengo un cariño muy especial. Claro que en San Luis me fue mejor, en el sentido de meter goles, ¿no? Y un delantero vive de eso. La gente en general de Irapuato, de la ciudad. Tengo a María Luisa, que es una amiga que dice... Ella dice que es mi fan número uno. No, ella no es mi fan, es mi amiga. Después de veinte y tantos años, es alguien muy especial. Y bueno, quiero mandar un abrazo a toda la gente de México, de San Luis, mis amigos de Brasil que están mirando también. Y con mucho gusto, acá está su servidor cuando necesiten. Para platicar las historias. Empezar a escribir el libro. Sí, que vaya que tienes material para hacer un bestseller, Marcelo. Mira que mi memoria no es tan buena, pero quisiera recordarme de todo. Ahí está mi vereador, Renan Siskin. Hermanos, saludos. Muchísima gente que tuvo la posibilidad de unirse a esta charla con Marcelo. Marcelo, un fuerte abrazo. Socorra XMX es tu casa. Y ya sabes, cuando quieras, ahí estamos, Marcelo. Muchísimas gracias, un beso a todos. Un fuerte abrazo, Marcelo. Estamos en contacto. Bye, bye. Esta fue la entrevista, amigos, de los Socorra XMX con Marcelo de Faria, el famoso Tamandare, que conquistó el corazón de todo el público mexicano, muy en especial de la gente allá en San Luis Potosí, que lo recuerda con muchísimo cariño. Llegó al equipo para ser parte importante en el ascenso del mismo. Se convirtió en uno de los goleadores importantes de la liga, siendo parte del equipo de San Luis. Y, caray, aparte hizo trayectoria por Europa, regresó a su país, y también pudo jugar en uno de los grandes de allá de Brasil. Estamos hablando del Vasco de la Gana. Saludos para toda la gente que se unió, de verdad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Los invitamos a que estén muy al pendiente de todas nuestras redes, como Soccer XMX, búsquenos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Si no tuvieron la oportunidad de ver las entrevistas que hemos realizado con anterioridad, al igual que ésta, las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, los Soccer XMX. Ahí podrán encontrar absolutamente todas las entrevistas que hemos realizado en estos mano a mano. Amigos, Ramón, por ti yo les agradezco su atención. Les decía excelente noche, y los invitan a que sigan al pendiente de los Soccer XMX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!